Luis Nueva es responsable del punto del plazo de Chacahito, bueno tenemos un aproximado de que ya ha pasado por aquí personas de 6.500 personas, tenemos 50 mesas que están con operativas, cada mesa tiene su miembro A y su miembro B y todo ha sido, toda la normalidad desde las 7 de la mañana hasta esta hora, bueno todo ha fluido, el proceso se hace rápido porque tenemos 100 personas que están al cargo de todas las mesas y bueno el proceso ha sido rápido y fácil. Gracias por ver el video.